Empezamos con algo que sigue dividiendo a las dos cámaras del Congreso estadounidense. El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 60.000 millones de dólares en financiación para Ucrania. No obstante, el proyecto de ley corre el riesgo de no ser aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Con este proyecto de ley, el Senado cumple su palabra dada a los ucranianos que necesitan desesperadamente suministros y municiones. El paquete aprobado de 95.000 millones de dólares incluye también financiación de ayuda militar para Israel y para Taiwán, otro aliado estratégico. Pero la mayor parte está destinada a restablecer a Ucrania en sus reservas agotadas de municiones, armas y otras necesidades cruciales cuando entra en el tercer año de guerra tras la invasión rusa. El proyecto de ley que el Senado votó la madrugada del martes y que fue aprobado con apoyo tanto de demócratas como de republicanos no incluye cambios en la política migratoria estadounidense, algo que había sido solicitado por sectores de estos últimos. Eso de las cosas serias. A continuación también una cosa que de verdad cuesta comentar sin que se escapen sonrisas. Y tiene que ver con la disputa que hay sobre la cantante Taylor Swift. No, 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 novio ya tiene. Lo que están buscando es apoyo político. Ella ha dicho que prefiere a Biden y no a Trump. Y Trump escribió en las últimas horas lo siguiente. Firmé y fui responsable de la ley de modernización musical para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales. No hay manera de que pueda respaldar al retorcido Joe Biden, el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país, y ser desleal al hombre que le hizo ganar tanto dinero. Uno de nuestros invitados ya está sonriendo aquí, que es Esteban Hernández, analista republicano. Bienvenido, caballero. Muchas gracias por la invitación. No, no, un gran placer. Hay sonrisas por otro lado también, en este caso a la distancia a través de Zoom. Nos acompaña la analista demócrata Isadora Velázquez. Bienvenida. Un placer compartir esta noche con ustedes. Empiezo por ti, Isadora, por lo serio y por lo último, lo de Taylor Swift. Cuéntanos, por las dos. Bueno, lo serio es preocupante porque ahora lo que se espera, que ojalá esté equivocada, es que esto cuando se envía al Congreso muera al llegar, así como murió en su momento la propuesta en cuanto a inmigración. Hay que recordar que esa propuesta también tenía ciertos fondos atados y fue lo que se pidió originalmente. Si esa propuesta no pudo pasar, es muy probable que esta propuesta monetaria, la cual es esencial, tampoco tenga éxito. La gran diferencia aquí es que la misma está propuesta por el mismo partido republicano, si vemos el apoyo de Mitch McConnell. Así que ahí le va a tocar al señor McConnell ser quien venda estos fondos para estos países, porque más allá de eso, es muy poco probable que tenga éxito en el Congreso. En cuanto a lo jocoso que está ocurriendo con Taylor Swift, es interesante y le voy a dar mucho crédito a la señorita Swift en el éxito que ha tenido este año, porque hay que recordar que hace cuatro años atrás también apoyó a Biden. Es verdad que la ley, la cual hace referencia aquí el candidato Trump, no había sido electa, pero al mismo tiempo no le había importado tanto a quién apoyaba a Taylor Swift en ese momento. Pero ahora, después de un año extremadamente exitoso y después de que su pareja ganó el Super Bowl, se vuelve de momento alguien importante en la política. Veremos cuánto dura. Qué delirio nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Qué me dices Esteban? ¿Lo serio y lo jocoso? A ver. Totalmente. Bueno, respecto a lo serio, yo tengo que admitir algo. Joe Biden ha sido el mejor presidente que Ucrania ha tenido alguna vez, ¿no? Ojalá realmente tuviesen la misma pasión y la misma urgencia para tratar los asuntos, digamos, y todas las problemáticas que enfrentan los ciudadanos de acá, de los Estados Unidos. Recordemos que él es el presidente de este país. Él no es el presidente ni de Israel, ni de Ucrania, ni de Taiwán. Y estamos viendo incluso en los reportajes que estabas mencionando al principio, bueno, el tema de la inflación, cómo justamente superó las expectativas, pero desde un punto de vista negativo, ¿no? Que fue mucho más alta de lo que se estaba esperando, el tema de la frontera, que es algo que también hemos discutido acá. Y vemos que no se le presta la misma atención y no se tiene el mismo sentido de la urgencia para justamente tratar estos problemas. Mientras que sí se sigue igual financiando, bueno, unas guerras interminables en donde realmente no ha habido transparencia. Y lamento decirlo, pero ya la guerra de Ucrania, específicamente esa entre Ucrania y Rusia, ya el resultado está más que claro. Y Rusia lamentablemente va a salir mi curioso en esto. Porque de no ser así, ya hubiesen, digamos, las veces anteriores que habían pedido justamente prepuesto para eso, ya hubiese terminado. ¿Cuántas veces el gobierno de Zelensky no dijo lo que necesitamos es esto para poder ganar la guerra? Ya lo han dicho múltiples veces y realmente se ha convertido en un pozo sin fondo. Entonces, lamentablemente, eso no va a generar el efecto que queremos, ni en Ucrania, ni mucho menos acá, que lo que genera todavía más influencia. Antes que pasemos entonces a la parte simpática de lo de Taylor Swift, ¿se puede abandonar a Ucrania? Mira, es duro, pero en el fondo, ¿cuál es la otra solución que queda? ¿Ayudarla? Ahorita, pero ¿ayudarla cómo? Siguiendo le mandando recursos, que repito, es un pozo sin fondo y no le va a garantizar la victoria a Ucrania, en lo absoluto. Ya esa guerra, lamentablemente, tomó un rumbo que no tiene ningún tipo de vuelta atrás y lo que toca en estos momentos, lamentablemente, es sentarse a negociar para justamente tratar de evitar que esto siga generando más pérdidas. Incluso, si vamos a analizar el tema de Ucrania a mayor profundidad, creo que fue la semana pasada, hace dos semanas, Zelensky removió del cargo al que era consejero en el área militar, justamente porque era alguien que estaba diciendo, mira, ya no importa cuántas armas nos manden ni cuántos recursos porque no tenemos gente que las maneje. Es decir, de una u otra manera, él estaba siendo honesto con una realidad un poco, un poco no, bastante amarga, sobre todo para los ucranianos y para quienes defendemos la libertad incluso. Yo no soy ni pro Rusia ni pro Putin, soy venezolano y bueno, la injerencia que ha tenido para mí incluso es algo personal. El tema de Putin, pero no por eso voy a colocar las cuestiones personales sobre lo que es el tema de la geopolítica y de los intereses de los Estados Unidos, que repito, primero tienes que solucionar los problemas en casa antes de solucionar los demás. Respecto a los acosos, también quiero felicitar a Taylor Swift porque, bueno, se ha convertido en esta figura tan importante en el tema de la política. Yo no sabía que una cantante podía tener tanta influencia y estamos viendo que los dos principales cantantes están peleando por su apoyo. Muy bien lo dijo Isadora, ella apoyó a Joe Biden en el 2020, no entiendo esa teoría ahora conspirativa que ha salido, lamentablemente, tengo que decirlo, desde el área de la derecha, donde están diciendo que todo esto estuvo planeado porque de esta manera ella le da el apoyo a Joe Biden y así es que logra ganar Joe Biden en las presidenciales. Eso no tiene sentido alguno, pero bueno, bien por Taylor Swift que ahora no solamente está, digamos, sigue ganando muchos adeptos y gente que escucha su música, sino además ahora los políticos también se esperan por ella. Isadora, ¿se puede abandonar a Ucrania? No, el abandonar a Ucrania es básicamente dar aquí el éxito a Rusia, lo cual no es solamente, no es simple el hecho, o compararlo, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con Kremia y pensar que eso va a ser suficiente. Por lo que ocurrió con Kremia, por ignorar en su momento a Rusia que estamos en esta situación y si continuamos ignorándole, simplemente dándole el apoyo en cierta manera a darle este rechazo a Ucrania que necesita nuestra ayuda, estamos abriendo la puerta a un enemigo a nuestro lado y el que no querramos aceptar que Rusia nunca ha sido un aliado y que no lo va a ser, y menos en estos momentos, es preocupante no solamente para Ucrania, sino también en el país. Por eso personas tal vez que, como Mitch McConnell, que voy a admitir que no ha sido siempre un político en el cual siempre hemos estado de acuerdo con su ideología, sí me parece que es alguien que con sus muchos años de experiencia es el mejor capacitado para que el partido entienda en general la importancia de Ucrania y lo peligroso de Rusia, lo cual aquí estamos ignorando. Me quedo contigo un momento, un desplante de muchos del ex presidente Trump, algo peligrosísimo cuando dice, bueno, que Rusia ataque a quien quiera que no pague las cuotas de la OTAN. Es peligroso por varias maneras, primero que nada, la imagen que da de la OTAN es una imagen la cual no es correcta, es una muestra de ignorancia de un candidato, lo cual es preocupante, considerando a Mahón que fue presidente, cómo se maneja la OTAN y lo esencial, no solamente de los Estados Unidos siendo parte de un aliado, sino de la OTAN para los Estados Unidos. Esta teoría y esta estructura de los Estados Unidos aislados para resolver nuestros problemas de manera interna, en sí lo que hace es ponernos una situación extremadamente vulnerable y peligrosa. Son palabras muy peligrosas que van más allá de la OTAN y hacen que aliados se pongan con cautela en cuánto dependen y cuánto trabajan con los Estados Unidos. Y estas alianzas son esenciales para el éxito internacional del país. Me gusta alternar cómo hacemos estas entrevistas, entonces hoy empezamos con Isadora, cerramos con Esteban. ¿Cómo ves tú lo que dijo Trump sobre la OTAN? Bueno, yo creo que está descontextualizado porque él ahí en ningún momento incitó a que Rusia invadiera a los países aliados. Lo que está diciendo es que evidentemente si los países miembros de la OTAN no cumplen con sus cuotas a nivel financiero, que esto es lo que pasa en prácticamente todas las organizaciones, Estados Unidos es el que siempre coloca la mayor cantidad de recursos y los otros países miembros colocan muy poco o en muchos casos tienen incluso unas deudas bastante grandes con esas organizaciones y terminan después en momentos de necesidad pidiendo ayuda. ¿Cómo tú puedes entonces pedir, por decirlo de alguna manera, un servicio si no pagas la suscripción, por colocarlo en términos más coloquiales? Entonces yo creo que acá lo que Trump está diciendo es, por favor, den de su parte si quieren que nosotros también ayudemos en su debido momento. Es una interpretación. Otra es lo que dijo. Lo que dijo fue que hagan lo que le dé la gana los rusos. Si no cumplen con sus cuotas. Si no cumplen, o sea, que ataquen a los aliados. Bueno, por lo que están diciendo, como tú vas a pedir, vuelvo a colocar el ejemplo que puse. Tú no puedes pedir que te den un servicio, digamos que, vamos a decir Netflix, por suscripción, si no estás pagando esa suscripción. Pero esto no es para series. Esto es un asunto de vida y muerte de naciones. Precisamente. Entonces, si es algo tan serio, ¿por qué no pagan, digamos, lo que le corresponde? ¿Y por qué todo lo dejan dependiendo exclusivamente de los Estados Unidos? Que, por cierto, se la pasan también atacando a los Estados Unidos, a estos mismos aliados. Se burlan. Incluso me recuerdo cuando Trump era presidente que dijo ante las Naciones Unidas que se estaban volviendo muy dependientes de Rusia. ¿No? Y ahí se rieron en su cara. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? No. Justamente el tiempo le terminó dando la razón y es a lo que voy. O sea, si ustedes quieren formar parte de esta alianza, tienen que también ponerlo. Todo va a ser recibir. Debo dejarla ahí hoy. Agradezco muchísimo. Gracias, Esteban. Gracias, Isadora. Un placer. Muchas gracias. Un gusto. No, encantado. Vamos a un paréntesis. Al regresar vamos a explorar lo que está ocurriendo en una Venezuela que otra vez tiene que enterarse de los desastres que han hecho con el dinero de los ciudadanos indefensos. Gracias.